Lo único que hizo fue seguir, ¿no? Sigan ese Mustang rojo. Claro, sigan ese Mustang rojo. Viene un Mustang, se lleva el mono. La policía dijo, sigan el Mustang. ¿Sinaloa? Llegan hasta Sinaloa y descubren el refugio del Chapo Guzmán. El Chapo a alguien le había avisado, mirá que te lo van a caer. ¿El Chapo está preso ahora? No, no, no. El Chapo casualmente no estaba en el refugio. Por ahí le dijo el mono. Le dijo el mono. El mono fue una distracción. Pero la familia... El mono le dijo, che, loco, estamos yendo para allá. Pero la familia del Chapo, el cuñado, cayó en cana. ¿Por qué? Obviamente, descubrieron el refugio donde lo estaban escondiendo. Porque fue el cuñado el del Mustang. Claro. Sos el cuñado del Chapo Guzmán. ¿Qué preferís? ¿Ir en cana porque fuiste a buscar el mono? ¿O no traerle el mono a la hija del Chapo Guzmán? Yo prefiero ir en cana. Si no le traes el mono... ¿Volvés sin el mono? ¿Volviste sin el mono botas? ¿Cómo es que hacía Pablo Escobar en la serie? Le mato a su abuelita y la desentierro. Pero era colombiano el cubano igual, ¿eh? No, era mexicano. Parecía Kiko, parecía Kiko. No, porque lo suma una lista. Hablaba medio español. ¿Qué dice que lo suma una lista? ¿No notaban una libretita a los que mataban o algo así? Che, cuando estaba de moda me decía aquí el colombiano. Ahora no me sale. ¿Estaba de moda el colombiano? Y sí. Hablaba con un acento medio español. No, es colombiano. Claro, pero era parecido. El colombiano tiene como un español... Si lo único que haces es selección Colombia. Tenés que decir selección Colombia. Selección Colombia, Peckerman. No, hijita. Luciana Peckerman. Medio siglo de rock argentino en tus oídos. Nacional rock. Tenemos algo para decir. Tenemos algo para decir. Casi despierto. Hernán Lombardi, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Hernán. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuál estás? Pablo Markosky. Dernar Pertot. La presentación que hacemos de las entrevistas. Cierra con vos cantando en este mismo programa el tema de Charlie. No te puedo creer que canté eso. Cantaste esto. Mira, escuchate. Hiciera una canción para un amigo. Medio dormido, bien informado. Tengo también anedonia. Yo sabí que están muy bien.